Artista y cantante de pasillos es nuestra querida Irma Arauz, que hace 30 años, producto a un golpe en la cabeza, se le detectó cáncer carcinoma de célula renal. El hospital Guayaquil me acogió con la sugerencia del presidente que tuvo supo mi enfermedad. El control de su enfermedad supera los 30 mil dólares, dinero que no contaba, pero que gracias al gobierno pudo solventarlos mediante todos los análisis y medicamentos totalmente gratuitos. Nunca ni dos reales, todo me ha dado el hospital Guayaquil. Este es otro caso que nos demuestra que la salud gratuita es nuestro derecho.